Hola, ¿qué tal queridos amigos? Mi nombre es Felipe Gordillo, soy pianista y compositor mexicano y en esta ocasión me sumo a la gran iniciativa de recaudar fondos para el aviario El Nido. Felicito mucho al equipo Hyperbirds por esta gran iniciativa, a la invitación que me hizo llegar Jimena Leiva, les mando un gran saludo y que este apoyo, me sumo a esta noble causa, tenga pues grandes frutos y para un saludo a toda la gente ahí en el aviario El Nido y espero que disfruten esta presentación. Voy a iniciar con un tema que se llama En Vuelo, para seguir con un tema que se llama Bienvenidos los Cambios y termino mi presentación con un tema que se llama Jazz para los Amigos. Todas estas composiciones son temas originales, mi nombre Felipe Gordillo, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas, Gracias por ver el video.